Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Este es el robot de Brawl Stars que se llama Barley que vamos a armar hoy Esta es la botella de veneno Y ya les vamos a mostrar las piezas para armarlo Estas son las piezas para armar a nuestro Barley y ya les muestro cómo armarlo Dejo un rato más para que las busquen Y vamos a empezar Primero, a esta pieza le vamos a sumar estas dos piezas aquí y ahí al otro costado, así Ahora vamos a ponerle estas dos piezas ahí abajo así Ahora le vamos a poner estas dos manos acá y acá así Ahora le vamos a poner esta pieza ahí en este lugar en la cabeza así Ahora le vamos a sumar el ojo ahí así y ahora y ahora vamos a poner esta pieza y arriba perdón un segundito esta pieza y la vamos a poner ahí al circulito así ahora se la vamos a enganchar a Barley en alguna de las dos manos así y eso es todo como se arma un Barley de Brawl Stars de Lego y no olviden de suscribirse a mi canal chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!